Un viejito solitario fue al estado de guerrero Para vengar a sus hijos fue a contratar pistoleros Allí se encontró un compadre que era el padrino de Pedro Un padre sobre del caso que sucedió en el pitayo Que mataron a mi ahijado, a José Luis y a Fabián Tengo quince pistoleros pa' lo que quiera mandar Mis hijos eran parientes, también a varios mataron Si me ayudas a vengarlos, te doy diez mil centenarios Yo pa' qué quiero el dinero, si ya no puedo abrazarlo Mandaron a una persona a los Estados Unidos En un pueblo de Arizona compró diez cuernos de chivo Con sesenta cargadores, todos los trajo escondidos Se fueron para el pitayo buscando a los criminales Les pusieron la emboscada detrás de dos matorrales Ahí mataron a dos, solo uno pudo escaparse Un viejito solitario ya se ha cobrado sus cuentas Hoy solo espera la muerte, porque esa siempre es pareja Ahora vive en el recuerdo, en el estado de Texas